hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a estos análisis de mangas que en lo particular son mis favoritos de Berserk en esta ocasión ya había chequeado los primeros tres tomos que comprenden el primer arco, inicia el manga sin saber qué es lo que pasa en la vida de Gats o de Guts, en esta ocasión en el tomo 5 inicia lo que se llama la era dorada cuando Gatsu entra a la banda del halcón tiene cosas más tiene cosas menos pero la época dorada se ha visto en muchas en muchas partes en hovas de las recientes películas que han salido también había aparecido una serie animada más o menos por el 2000 que también hablaba de la época dorada no tocaba muchos puntos sobre sobre la etapa previa a lo que pasó y a la etapa posterior de los eventos que muchos ya conocemos y que culminan con con Gats y su búsqueda de cazar demonios lo bueno es que Panini quizás esté por completar los 37 tomos que han aparecido hasta el momento de Berserk desde el tomo 5 hasta el tomo 6 se podría considerar que inicia la época dorada y y narra los eventos de de la primera película de la primera ova de la parte 6 quizás inicia la segunda la de la batalla de toldry cuando la calidad de las hojas que estaba manejando Panini a lo cierto es que ya están cambiando antes eran más blancas como les había comentado quizás tiene algunos problemas en el pegamento por aquí por ejemplo en este tomo se nota bastante que tiene algunos como residuos no es una versión limpia como se podría esperar lo que si no todo bastante es que la imagen principal tiene mucho ruido ahora si lo puedo denominar tiene mucho ruido la imagen esto es porque quizás no tienen buena buena resolución o no sé por qué la verdad respecto de la calidad de la de la tinta es bastante buena pero algo que se me había pasado decir es que en las escenas de muy claras se puede apreciar que se nota bastante la hoja anterior se transmina la tinta de la hoja quizás porque es muy delgada o porque la tinta es muy gruesa no sé pero el caso es que se nota bastante a las japonesas también pasa esto pero es menos no se nota tanto pero aún así está muy bien la calidad ya ha estado mejorando en este sentido en esta calidad no la ha perdido lo cierto es que no no tiene defectos existen recortes como se le está llamando pero no en la mía no no ha pasado nada de eso de hecho nota muy poquito pero en algo en algunas y esas quizás son contadas lo interesante vendría siendo en los globos de del texto quizás están muy pequeñas las letras y no abarcan completamente como se vería en el manga los globos son totalmente normales pero la pero el texto quizás no tenga referencia con el tamaño del círculo para donde está hablando el cuadro de diálogo sólo en algunas partes no es gran gran cosa y bien ese sería el análisis de los tomos 5 6 y 7 en general sigue teniendo la misma calidad de siempre algunas variaciones y algunos efectos pero en sí es muy disfrutable en estos tomos veremos a personajes que acompañarán a gats en múltiples eventos en especial la aparición de sod y más adelante vendrá su némesis de este ser en general la época dorada sólo narrar las batallas que tuvo gats junto con la banda del halcón su ascenso y la culminación de esta también vemos algunas facetas de griffith que no conocemos en las ovas algunos vicios argumentales que vemos en las ovas también se aclaran muchas también vemos la historia original tal y como se planeó de la mente de kentaro miura no hay recortes en el argumento ni personajes que desaparecen o que no se incluyen en estas películas o en el anime esta es la historia debe ser completamente bueno ojalá les haya interesado quizás coloque los vídeos mensualmente pero en realidad la calidad que entrega panini es buena y no hay gran cambio en cada tomo aparecen los personajes eso sí que acompañarán a toda la historia o lo que se conoce hasta ahora pero en lo formal el manga está tomando su curso bien ojalá que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y bye